Muéstrenla y léanla, leamos la Biblia en esta mañana, Romanos 9 Ok, pues la palabra sale en el nombre del Padre, del Hijo y de la Comunidad Espíritu Santo Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me ha dado testimonio en el Espíritu Santo Que tengo gran tristeza y continúo dolor en mi corazón Porque deseará yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos Los que son mis parientes según la carne, que son israelitas De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas De quienes son los patriarcas Y de los cuales según la carne vino Cristo El cual es Dios sobre todas las cosas Bendito por los siglos, amén No que las palabras de Dios haya fallado Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos Si no, en Isaac te serán llamados descendencia Esto es, no los que son hijos según la carne Son los hijos de Dios Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendentes Porque la palabra de la promesa es esta Por este tiempo vendré Y Sara tendrá un hijo Y no solo esto Sino también cuando Rebeca Concibió de uno De Isaac, nuestro padre Pues no habían aún nacido Ni habían hecho aún ni bien ni mal Para que el propósito de Dios Conforme a la lección Permaneciese No por las obras Sino por el que llama Se le dijo El mayor servirá al menor Como está escrito A Jacob, amén Más a Esaú, aborrecí ¿Qué pues diremos? ¿Qué hay injusticia en Dios? En alguna manera Pues a Moisés dice Tendré misericordia Del que yo tenga misericordia Y me compareceré Del que yo me comparezca Así que no depende Depende Del que quiere Ni del que corre Sino de Dios Que tiene misericordia Porque la escritura Dice a Faraón Para esto mismo Te he levantado Para mostrar en ti Mi poder Y para que mi nombre Sea anunciado Por toda la tierra De manera que de quien quiere Tiene misericordia Y al que quiere Endurece Endurece Endurecer Endurece Pero me dirás ¿Por qué ¿Por qué? Inculpa ¿Por qué? ¿Quién ha resistido A su voluntad? Más ante Oh hombre ¿Quién eres tú? Para que Alterques Con Dios Dirá El vaso de barro Al que formó ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad El alfarero Sobre el barro Para hacer La misma Masa Un vaso Para honrar Y a otro Para deshonrar ¿Y qué? Si Dios Queriendo Mostrar su ira Y hacer Notorio Su poder Soportó Con mucha paciencia Los vasos De ira Preparados Para destrucción Y para hacer Notoria Las riquezas De su gloria Las mostró Para con Los vasos De misericordia Que él Preparó De antemano Para gloria A los cuales También ha llamado Esto es A nosotros No solo De los Judíos Sino también De los gentiles Como también Es Oseas Dice Llamaré Pueblo mío Al que no Era mi pueblo Y a lo Y a la que Y a lo Y a la no Amada Amada Y en el lugar Donde se Le dijo Vosotros No sois Pueblo mío Allí serán Llamados Hijos de Dios Vivientes También Isaías Clama Tocante A Israel Si fuera El número De los Hijos de Israel Como la arena Del mar Tan solo El remanente Será salvo Porque el Señor Ejecutará Su sentencia Sobre la tierra En justicia Y Con Prontitud Y como antes Dijo Isaías Si el Señor De los ejércitos Nos Hubiera Dejado Descendencia Como Sonoma Habría Venido A ser Y a Gomorra Serían Semejante Que pues Diremos Que los Sentires Que no Iba Tras la Justicia Han alcanzado A la justicia Decir La justicia Que es por fe Mas Israel Que iba Tras una ley De la justicia No la alcanzó Porque Porque Iba Tras ella No por fe Sino como Por obras De la ley Pues tropezaron De la piedra De tropiezo Porque Perdón Porque Pues progresaron En la piedra De tropiezo Como está escrito He aquí Ponga En Sion Piedra de tropiezo Y roca De caída Y el que Creyere En él No será Avergonzado Amén Palabra de Dios Amén Eli Muchas gracias A las órdenes Que bien diga Bueno Amados Vamos a analizar Romanos 9 Y vamos a ver Estos versículos Que acabamos de leer Los versículos 8 Los versículos 16 Y 18 Esta primera parte Si leemos Nuevamente El versículo 8 Nos dice Es esto Esto es No los que son hijos Según la carne Sino los hijos De Dios Sino los que son hijos Según la promesa Por con Son contados Como descendientes Somos hijos Según la promesa ¿Cuál promesa? La promesa De que somos Hijos de Dios De que tenemos Una vida abundante Una vida rica Una vida en Cristo Una vida Como ciudadanos Con la promesa De la vida eterna Con la promesa De la salvación Con el hecho De la salvación En nuestras vidas Pues fuimos salvos En Cristo Jesús Y la vida eterna Ahora está en nosotros Pero esto No llegó Y no se hace De manera Fácil En nuestras vidas Hay que recorrer Un camino Hermanos Hay que recorrer Una senda Que no Donde tal vez Habrán gigantes Pero como David Derrumbó Esos gigantes Nosotros también Estamos llamados A derrumbar Los gigantes La pregunta De hoy Que quiero plantearles Es ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo? ¿Está? ¿Mi fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está su fe? En esta mañana ¿En qué punto ¿En qué punto se encuentra su fe? ¿En qué etapa? ¿En qué momento De su fe se encuentra? ¿Cómo evaluamos nosotros En qué Si tenemos poca o mucha fe? O sea ¿Cómo lo hacemos? O si esto realmente existe ¿Existe El decir que yo tengo poca fe O mucha fe? ¿Cómo estamos en fe? Es la pregunta de hoy Pero recuerden Recuerden esto Lo que es el versículo 8 Los hijos de Dios Viven por promesas ¿Cierto? Los hijos de Dios Viven por promesas Y en el capítulo 16 Dice Así que no depende Del que quiere No depende Del que quiere Ni del que corre Sino de Dios Quien tiene misericordia Y en ese camino En ese camino De la fe No depende De nuestras fuerzas No depende De mi inteligencia De cuantos títulos Yo tenga No depende Sino De lo que Dios Demande De la voluntad de Dios Y en el 18 Dice De manera que De quien quiere Tiene misericordia Y al que quiere endurecer Endurece Del quien quiere Tiene misericordia Y al quien quiere endurecer Endurece Tal vez nosotros Necesitamos una pelita ¿Cierto? O varita Como dice en la palabra De Dios Necesitamos corrección Y tal vez nosotros Necesitamos un poco De firmeza Un poco De mano dura Para que Tomemos un poco De conciencia De como deben ser Las cosas En el Señor Y yo les digo algo Amados En esta mañana Yo les digo que Yo siempre les digo A mis estudiantes Que yo soy profesor Yo les digo A mis estudiantes Miren hijos Ustedes nunca se sientan Cómodos Cuando no hayan problemas Nunca se sientan Cómodos Cuando no pasen Dificultades No se sientan No se sientan Cómodos Ustedes siéntanse Cómodos Cuando hayan dificultades Siéntanse En su salsa Les digo yo Cuando tengan Una tarea Cuando tengan Un trabajo Cuando tengan Gócense Gócense en eso Porque es allí Donde usted se está Formando Es allí Donde usted Está creciendo Entonces ¿Cómo está mi fe? Mi fe Depende De lo que Dios Quiere en mi vida Y de como yo me Desenvuelvo En las dificultades De como yo Me siento Como yo estoy En ese problema Si yo estoy Desesperado Angustiado Que siento que no puedo Nos falta Desarrollar Nuestra fe Para sentirnos Todo lo contrario Gozosos Gozosos En las tribulaciones Virginia Buenos días Buenos días Pastor Muchas bendiciones Feliz lunes Para todos El día de hoy Muy bendecido Amén Que buena Esos saludos Amén Estaba Escuchando La lectura Pastor Y Como dije Hay una parte Los hijos De Dios Son los que Reciben Como Señor Y Salvador A Cristo Jesús Y le obedece Fíjense Que ahí En una parte Dice Que no todos Se han llamado Hijos de Dios Aún muchos Que están bajo La promesa De Abraham Porque no todos Han aceptado A Jesús Como su Señor Y su Salvador Y Y dice Es una tarea Es una tarea De todos Los días Para nosotros Morir Nosotros Nuestra carne Para así Poder dejar A Aquel Espíritu Santo Que actúe En nosotros Y nos Forme Muchas veces Nuestra fe Está envaliada Así como La dejó Cuando dice Jesús Que si acaso El alfarero Es que hace El vaso Como ese chiste Que hacen Que ahora Son Los patos Que le tiran A la escopeta Nosotros Somos formados Por Cristo Jesús Y tenemos Que dejarnos Formar Por Cristo Jesús Nosotros Aún Hoy Habiendo recibido A Cristo Jesús Como nuestro Señor Y nuestro Salvador Tenemos muchas Fortalezas Que debemos Vencer Hay muchas Cosas De la vieja Carne De la naturaleza Pecaminosa Que tenemos Que no nos Deja avanzar Y mientras Más nos Rendimos A los pies De Cristo Para que Él sea Quien nos Construya Más Elevado Y más Gloria Tenemos Para Cristo Jesús Hay Hay una Parte En Proverbios 21 31 Pastor Que dice Que el caballo Se alista Para el día De la batalla Más Jehová Más Jehová Es el que Da la victoria Nosotros Tenemos que Dar el primer Paso Y pisar El río Jordán Para que Él pueda Abrirse Si nosotros No tenemos La fe Que Dios Si puede Cambiar Nuestras Vidas Estamos Paralizados Hasta que Podamos Creerlo Nosotros Mismos Porque Algunas Veces Nosotros No lo Creemos No porque No creamos En Cristo Sino Quizá porque No nos Sentimos Merecedores Pero Recordándole A todos Los hermanos Que no es Por ganancia Ni por Merecerlo Es por Gracia Amén Muy bien Virginia Amén Bueno tu aporte Virginia Dios te bendiga Bendiciones Pastor Bueno Esté pendiente Por allí De pronto Si tienes Algo más Que decir Nos cuentas ¿Listo? Si me quedaré Por aquí Muchísimas Gracias Pastor Para mí Es un honor Excelente Virginia Bueno Una buena Implementación Lo que Nos acaba De decir Nuestra hermanita En la fe Virginia Que siempre Está allí Pendiente A lo que Estamos Leyendo Y muy Elocuente Y conoce Bastante De lo que Nosotros Debemos Comprender Un poco De la palabra Continúo Así como Nos comentaba Nuestra hermanita A veces Nuestra fe A veces Nosotros Creemos Que en nuestras Propias fuerzas Podemos Desarrollar Nuestra fe Y esa fe Que tal vez Tenemos Estamos Desvaluando Cómo está Mi fe Cómo estoy En la fe Esa fe Que tal vez Tenemos No es fe Puede ser Que sea Positivismo Que sea Emociones Que nosotros Tenemos Y no alcanzamos A comprender Por eso En esta mañana Quiero darles Tres Tres Momentos Que se pueden Vivir en la fe Tres momentos Que es a modo De ilustración No es que sea Exactamente Como allí Lo voy a presentar Pero a modo De ilustración Para que nosotros Entendamos Cómo podemos Vivir Nuestra fe Entonces Les voy a mostrar Tres momentos Tres momentos De nuestra fe Tres momentos De nuestra fe Primer momento Fe De Iniciación Y vamos a leer En la fe De iniciación Primera de Pedro Dos Dos Primera de Pedro Dos Dos Fe de iniciación ¿Qué es la fe De iniciación? La fe de iniciación Es cuando yo Conozco de Cristo Por primera vez Recordemos Cómo nos sentíamos Recordemos Cómo fue Esa experiencia Tan maravillosa De conocer a Cristo Recordemos Que Nuestro ser Estaba vacío Que sentíamos Una necesidad Que no sabíamos Qué era lo que Pasaba con nosotros Pero encontramos La respuesta Encontramos La verdad Aquella verdad Que andábamos Buscando Aquella verdad Que sentíamos Que estaba allí Pero que no Encontrábamos Y fue la fe De iniciación La fe de iniciación Es una fe Que llega como Un impacto A nuestras vidas Es una fe Que llega como Un golpe Directamente A nuestra mente A nuestro corazón Y es una fe Donde quedamos Totalmente Enamorados De Dios Iniciamos Con esa fe Tal vez por algo Que nos pasó Que quedamos Quebrantados Y Dios Nos levantó Y recibimos A Cristo En nuestro corazón Esa es la fe Iniciación Es una fe De enamoramiento Enorme Con el Señor Es una fe Que está arriba Pero a veces A veces Los hijos de Dios Caemos en el error Que en esta fe Iniciación Comenzamos A meter Nuestras emociones De por medio Cierto Estamos tan emocionados Y tan alegres Por la nueva noticia Que encontramos Por recibir Las buenas nuevas Que comenzamos A pedir Por caprichos Que comenzamos A hacer cosas Yo inclusive En mi vida Cuando recuerdo Que conocí a Cristo Yo comenzaba A orar Y recuerdo Que oraba Por cosas Y ahora me río Cierto Yo me río Pero por lo que Yo oraba Cierto Pero eso hace parte De la fe De iniciación O sea No sabemos Todavía No tenemos Como claro La palabra De Dios No sabemos La voluntad De Dios Pero hemos recibido El regalo Maravilloso De la vida Eterna Entonces Yo comenzaba A pedir cosas Materiales Emocionales Y yo ahora Pienso en lo que Pedía Y yo me río Cierto Me río Porque yo digo Uy Yo estaba tan enamorado De Dios Que pues Metí emociones Ahí Y como yo Escuchaba Que pedir Lo que Tú quieras Que el Señor Te escuchará Entonces yo Comenzaba A pedir Muchas cosas Y así Podemos nosotros Estar en esa Fe de iniciación Que a veces Creemos saber Quién es Dios Pero tal vez En la fe de iniciación El Dios que Creemos conocer Tal vez todavía No sea No está correspondiente A lo que es Dios Realmente Entonces En esa fe de iniciación A veces Si estamos en las emociones Estamos en En ese momento Maravilloso De conocer a Cristo Bueno y entonces Ahí Experimentamos Muchas cosas Primera de Pedro 2.2 Dice Dice así Y entonces En esa fe de iniciación Nosotros tenemos Que Dice Esta fe comienza Cuando yo recibo A Cristo Y es Una fe Como cuando Ustedes recuerdan Cuando fueron Por primera vez Al colegio No sé Si Yo sí recuerdo Cuando fui Por primera vez Al colegio En primero de primaria No tanto De pronto Si usted Inició En grados menores Donde había jardín No sé No sé cómo No sé cómo le llamar En algunos países Pero yo no inicie En jardín Yo recuerdo Que yo inicie En primero de primaria En quinto Perdón A los cinco años Y yo recuerdo El primer día El primer día Fue maravilloso Porque Bueno También un poquito De miedo ¿No? En Cuando inicié En Cuando inicié ¿Qué? En la Cuando inicié En el colegio Una experiencia Muy bonita Pero uno allí Comienza a formarse O sea Como uno inicia En el colegio Y maria Uno comienza A interactuar Con las demás personas Y comienza a saber Que No Lo que uno le gusta Sino lo que Lo que a la gente Lo que entre todos Nosotros podemos acordar Para hacer cosas En el colegio ¿No? En las clases Y demás Pues la fe de iniciación Es esta fe Que debe formarse Esta fe Que debe Iniciar Con una formación Que debe La fe de iniciación Es el que Debemos recibir La doctrina de Cristo Allí comenzamos a saber Que es la oración Comenzamos a saber Comenzamos a saber Que es un ayuno Comenzamos a saber Que es la palabra de Dios Cómo se lee la palabra de Dios Cómo se ora Comenzamos a escuchar De las prédicas ¿Sí? Es una fe muy bonita Es una fe de iniciación Que debemos Estar muy pendientes Porque lo primero Que tenemos que hacer ¿Cómo? Es formarnos Ya marcar Ya Y también En esta fe de iniciación Se vive un conflicto Muy marcado Y es el conflicto Entre lo tradicional Y lo que Dios Nos revela Nuestro corazón Por eso aquí Dice en el versículo Primera de Pedro 2 Dice Continuamos La fe de iniciación Para terminar la parte De la fe de iniciación Voy a decirles algo ¿Qué es el primer amor? El primer amor Vamos a Apocalipsis 2 4 y 5 Cuando iniciamos En la vida cristiana Nosotros iniciamos A veces En nuestras emociones Pero está bien No está mal ¿Sí? Hay que pasar De esa fe En las emociones ¿Cierto? A pasar una fe A una fe de desarrollo En formación ¿Sí? En formación Más sólida Entonces ¿Qué dice aquí? Tal vez nosotros En la fe Cuando comenzamos Perdemos Esa sintonía Con Dios Perdemos la sintonía Cuando comenzamos Y nosotros nos acordamos Ah, cuando yo conocí De Dios Yo era más juicioso Yo era más Leía más la Biblia Cuando recibía a Cristo Yo tenía esa emoción Y esas ganas De buscar a Dios Y ahora la he perdido ¿Qué nos dice Dios En esta mañana? ¿Qué nos dice Dios En esta mañana? Apocalipsis 2 4 y 5 Dice así Dice así Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Recuerda por tanto De dónde has caído Y arrepiente Y haz las primeras obras Pues si no Vendré por ti Y quitaré tu candelero Del lugar Y no te hubieras Si no te hubieses Arrepentido Entonces ¿Qué hay que hacer? Cuando perdemos De pronto De pronto Esa sintonía Con Dios Hay que comenzar Nuevamente Y regresar Al primer amor ¿Has perdido El primer amor? Hay que regresar Haciendo Esas obras No para salvación Porque Cristo Nos salvó en la cruz Sin esas obras Para hacer la voluntad De Dios Para agradar a Dios Entonces regresemos A esa primera Es una decisión Que usted y yo Tenemos que tomar Si nosotros Nos hemos desviado Un poco del camino Retornar Y reconciliarnos En la presencia De Dios Llegar en Y en oración Ponernos de acuerdo Con el Señor Padre He dejado el primer amor He aquí estoy nuevamente Delante de ti Señor Ayúdame a crecer Comenzar A formarme A tomar esa leche espiritual No adulterada Como niños Recién nacidos Como niños Entusiasmados Como niños Que corremos detrás De nuestro Padre Celestial Que jugamos con Él En el que estamos En su presencia Que nos gozamos Con Él En las tribulaciones ¿Listo? Entonces si hemos perdido Ese primer amor Regresemos Y retornemos Siempre las puertas Están abiertas Con Dios Para comenzar Ese camino Retornar a ese camino Segundo Después de que yo Haya tenido Esa primera experiencia De amor a Dios Como niños Necesitamos crecer Amados No podemos quedarnos En esa primera experiencia De fe Porque esa experiencia Esa fe Iniciación No tiene raíces Por lo tanto Después de que yo Inicie en mi vida cristiana Tengo que echar raíces Porque si no Llega el viento Llega la brisa Y Nos Arrebata Y nos lleva Como tamo ¿Cierto? A donde Llegan las dificultades Como Aprendimos En el Como aprendimos En el Recuerdan La parábola Del sembrador Que el hombre Salió a sembrar Y una semilla Cayó en el camino Esa es la fe Iniciación Y allí En ese camino Fue pisoteado Llegan los cuerpos Y se llevaron Si yo no me pongo Las pilas Yo recibo a Cristo ¿Cierto? Pero si yo no me pongo Las pilas De crecer Y echar raíces Llega El enemigo Y quita Quita la palabra De Dios De nuestro corazón Quita la fe Quita esa semillita Entonces Hay que Estar Atentos Recibo La palabra De Dios Recibo Recibo A Cristo En mi corazón E inmediatamente Por eso Aquí en este canal Usted tiene En el perfil Un enlace Un enlace Allí entras enlace En ese perfil De este canal Y ahí que hay Una página Una página Donde usted encuentra Primero grupos de oración Para que usted deje su petición Inmediatamente está Necesitas ayuda Para que usted Reciba Una consulta Allí Tenga una consulta Personal Una guía personal Tenga una primera cita pastoral Y después Se Se dirige a usted Es Estelita La que está allí Los dirigimos ¿A qué? Usted tiene Le recibimos ¿Cierto? Le escuchamos Y le decimos Bueno hijo Comienza el camino Y tenemos Un curso de formación En ese curso de formación Usted tiene que Comenzar a Escudriñar A leer La palabra de Dios Para que no se quede En esa fe De iniciación Sino que comience a crecer Pasar de esos bebés espirituales A crecer Y entrar a la fe De desarrollo ¿Pero qué es la fe De desarrollo? No es fácil No es fácil Entonces Primera de Corintios Dos Catorce Y tres Cuatro Vamos a buscar Primera de Corintios Dos Catorce Y tres Cuatro Primera de Corintios Dos Catorce Dice la palabra de Dios Pero el hombre natural No percibe las cosas Que son del espíritu De Dios Porque para él Son locura Y no la pueden entender Porque se han de discernir Espiritualmente La fe de desarrollo Tiene que ver ¿Cierto? Con entender La voluntad de Dios Entonces en la fe de iniciación Conocemos a Dios Pero una cosa es que Conozcamos Que recibamos a Cristo Y otra cosa es que Entendamos la voluntad de Dios Pero si andamos en la carne Si recibimos a Cristo Pero continuamos en la carne Continuamos bajo Nuestro propio esfuerzo Bajo nuestra propia inteligencia No morimos en Cristo Sino que Continuamos en la carne No podremos percibir Dice ¿Cierto? Pero el hombre natural No percibe las cosas Del espíritu santo de Dios Entonces tenemos que Que allí Formarnos Y comenzar a desarrollar Algo muy importante Dentro de la fe Que es la paciencia Esperar Porque en la fe de iniciación Usted Uno Lo primero que escucha es Usted pida lo que quiera Que Dios Le dará ¿Cierto? Pero no recuerda La parte que es A su tiempo A su momento Entonces nosotros Comenzamos a pedir Como les decía Cuando yo recibía a Cristo Comenzaba a pedir cosas Y me río ahorita A veces de las cosas Que pido Pero bueno Eso lo hacía yo en amor Lo hacía porque Porque tenía Esa motivación De recibir a Cristo Pero nosotros No 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 esperamos No tenemos esa paciencia ¿Qué dice el 3-4? Porque diciendo el uno Yo ciertamente soy Pablo Y el otro Yo ciertamente soy Apolos No sois carnales Entonces ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Si yo Recibo a Cristo En mi corazón Y quiero iniciar Un desarrollo En mi vida Espiritual Tengo que negarme Negarme a mi mismo ¿Cierto? Entonces Permitir que Cristo Viva en mi Más no vivo yo Cristo vive en mi Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas Son hechas nuevas Debo dejar El pasado atrás Y comenzar A proyectarme Hacia lo que está Adelante ¿Cierto? Comenzar a proyectarme Hacia lo que está Adelante Porque cuando yo Recibo a Cristo Recibo el perdón Y yo comienzo A no solamente Recibir el perdón Sino a dar perdón ¿Sí? A dar perdón Porque en mi vida Pudieron haber Sucedido cosas En mi pasado Que Que me marcaron Y tal vez no me dejen No me dejen crecer Pero yo tengo que Superar esas dificultades Y comenzar a vivir En la fe de desarrollo Pero si yo digo Yo soy el Quino Por ejemplo Mi nombre es el Quino Y yo digo No, yo tengo fe Y continúo en la fe Y yo todo Le pongo yo Yo, yo Yo, yo Yo tengo títulos Yo hago esto Yo, yo Inclusive en la iglesia ¿No? En la iglesia Hay personas Que se expresan De esa forma Dicen Yo tengo un ministerio Y tengo tantos discípulos Y yo oro Tres veces al día Y yo hago alabanza Y yo hago adoración Y yo, y yo, y yo, y yo La idea es Comenzar a desarrollarnos En Cristo Jesús No en mí Sino en Cristo Pero dentro de este desarrollo ¿Qué van a pasar? ¿Será que van a pasar Cosas bonitas? ¿Será que en esta fe de desarrollo Yo voy a vivir Una vida tranquila Una vida en reposo? Sí, nosotros vivimos una vida en reposo En Cristo ¿Cierto? Porque Él nos da descanso Venid a mí Los que están trabajados Venid a mí Dice el Señor Los que están Los que están Trabajados Y cargados Que yo os haré descansar ¿Cierto? Yo os haré descansar Sí Pero en las tribulaciones En los problemas En las dificultades Es que el Señor Nos hace descansar No nos hace descansar En el mismo descanso ¿No? Él nos hace descansar En esas tribulaciones Poco a poco En la medida Que nosotros vamos Recorriendo el camino Del desarrollo de la fe Él va dejándonos también El gozo Y el descanso En esas tribulaciones ¿Listo? Entonces Esa es la fe de desarrollo Pero quiero añadir Otra cosita aquí En la fe de desarrollo Y es La paciencia Esto es importante En la fe de desarrollo Usted debe Tener en cuenta La paciencia Si vamos a Romanos 5, 4, 5 Vamos a ver Qué dice Romanos 5 Del versículo 4 Del versículo 5 Dice la palabra de Dios Dice 3 Vamos con el 3 Y no solo esto Sino que también Nos gloriamos En las tribulaciones Nos gloriamos En las tribulaciones Sabiendo que la tribulación Produce paciencia ¿Sí? Esto está en Romanos 5 Para aquellos que están Tomando apuntes Romanos 5 3 Del 3 Al 5 ¿Sí? Volvamos a leer Y no solo esto Sino que también Nos gloriamos En las tribulaciones Sabiendo que la tribulación Produce paciencia Y la paciencia Prueba Y la prueba Esperanza Y la esperanza No vergüenza Porque el amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado ¿Sí? En las tribulaciones Nosotros El Señor En las tribulaciones Nos permite Desarrollar La paciencia Y por lo tanto La fe Y es allí donde viene La fe de desarrollo La fe de desarrollo Viene En el estar En las dificultades Siéntase allí cómodo No se sienta cómodo Como aquella persona Que vive en un sofá Sentada todos los días Viendo televisión Como Homero Simpson ¿No? Un programa De muñequitos De Un programa de televisión No Nuestra comodidad No está allí Nuestra comodidad Está En Solucionar Los problemas Nuestra comodidad Está En formarnos En las tribulaciones Siéntase cómodo Cuando tenga una dificultad Dele la gloria a Dios Porque nosotros A veces Le damos la gloria a Dios Cuando Nos suceden Cosas buenas Pero cuando Nos suceden Cosas malas Entonces No Esto no es de Dios Pero porque Así Ahí es donde Usted El Señor Lo mandó A A que nosotros Superemos esa dificultad Y desarrollemos Nuestra paciencia Elkin Me doble la cama Señor Quería aportar Algo Si me lo permites Si señor Bueno mira Muy oportuno Tu Tu explicación Durante el devocional Y casualmente Coincide con parte Del testimonio Que yo acabo De De mencionar Por acá Para los que Están escuchando Yo tengo Cinco o seis meses En una situación Complicada Y fíjate Que no hemos Perdiado la fe Y tampoco Hemos caído En desesperación Han habido momentos Donde Quizás uno duda ¿Verdad? De 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 Sufrimiento Porque uno Quiere que todo Se dé el momento Que tú deseas Pero hay que entender Como lo acaba El líder Que es en el tiempo Perfecto Que Dios Ve las cosas Porque Dios Tiene una facultad Que él ve Cosas Que nosotros No vemos Él ve más allá De nuestros pensamientos Y el momento exacto Lo conoce Él Entonces Si nos mantenemos Firmes en la fe Nos mantenemos Firmen en el tiempo Y obedeciendo Todo Pues no No podemos Esperar No vamos a esperar Sino todo Lo bueno De Dios No desesperemos Mantengámonos Firmes en la fe Lo estoy Certificando Créanme Que de verdad El tiempo Que sea Puede ser 15 días 20 días 20 días Un día Un día Dos días Tres días Pero el tiempo Lo maneja Dios Así es Hernán Y Estelita ¿Dónde estará Estelita? Quiero que nos ayude Estela Dándonos Un aporte También Nuestra terapista Del ser Teoterapista Estelita Estás por allí Para darte la entrada Yo la vi en línea Hace ratico Ayer estuve con ella Una reunión por whatsapp Por cierto Me reuní un poquito Tiempo con ella Excelente Buenos días Hola Buenos días Dios los bendiga Amén Amén Bueno Bien ¿Cómo está mi fe? No era la pregunta De hoy Sí señora Bueno Yo estoy nutriendo Mi fe A través de Mi devocional personal A través del Devocional en conjunto A través de la formación Y bueno Estoy totalmente Entregada A la voluntad de Dios Y haciendo todo ese trabajo Como bien tú decías Muchas veces estamos Yo, yo, yo Pero no es el yo ese El tema está que Cuando nosotros pensamos Que somos Son nuestros méritos Los que nos hacen Aceptar Aceptos Delante de Dios Cuando en realidad Son los de Jesús ¿No? No son nuestros méritos Es a través de él Que nosotros Somos perdonados Cuando conocemos de él O sea Que la fe Viene como resultado De oír la palabra De conocer De Cristo Excelente Estela Y yo lo que Haciendo Esto ¿No? Ya con todo lo que Compartió Virginia Lo que tú también comentabas Y resumiendo un poquito Lo único que Que pido es eso ¿No? Que nos refugiemos En los méritos De Cristo Nuestro Señor Para que así Seamos salvos Por su gracia Y recibamos a través De la fe La salvación Y vivamos una vida En Cristo ¿No? Y eso hay que Hacerlo cada día Eso es la invitación A refugiarnos en él Con lo que hacemos Lo que sentimos Y lo que pensamos Y nuestras vidas Serán transformadas Muy bien Estelita Mira lo que dice Estela Es importante Ahora Con lo que terminó Estela de hablar Voy a conectarlo Con el último punto La fe de milagros ¿Y qué es la fe de milagros? ¿Sí? La fe de milagros No piensen Que es que Uno va a llegar A tener tanta fe Que va a sacar demonios Y que va a hacer Va a sanar enfermos Y que va a levantar paralíticos No puede ser Puede ser así ¿Cierto? Pero ¿Dónde se ve realmente La fe de milagros? Se ve En lo que hacemos ¿Sí? Se ve en lo que hacemos Cuando nosotros Por ejemplo Nos dicen Nos llegan personas Y dicen Oye usted si ha cambiado ¿No? Usted antes hacía las cosas así Así y ahora Es diferente Ahora habla diferente Como nosotros Nuestra salud Se ve en Como nosotros Proyectamos nuestra salud Como nos sentimos Es allí donde se ve el milagro En lo que hablamos Como hablamos En los bienes que obtenemos Para la gloria de Dios En como nuestra vida ha cambiado Como estoy financieramente Ya antes yo despilfarraba el dinero Ahora comienzo a A tener una vida Proyectada por presupuesto Y todas esas cositas Esos detalles en mi vida Que están pasando No es que La fe de milagros No es que yo vaya Y haga cosas en los demás ¿Cierto? No la fe de milagros No es que yo vaya Y sane al otro Y el otro sea Se ha levantado Y yo qué O sea Y yo en este caso Estoy hablando De mi vida Como es Mi vida sigue Con esa misma Sigo yo haciendo lo mismo Sigo yo Teniendo los mismos La mismo carácter El mismo comportamiento O ya yo he cambiado ¿Cierto? Es allí donde se ven Los milagros Entonces cuando Cuando yo comienzo A ver fe O tener fe de milagros Comienzo a vivir Nuevas experiencias Y comienzo a ver Las cosas de manera Diferente Como decía Hernán Porque Dios Ve las cosas De manera diferente Cuando yo paso De ver las cosas A mi modo A ver las cosas Como Dios las ve Yo comienzo A experimentar Esa fe de milagros Me desarrollo Hacia la fe de milagros Como el águila imperial Como el águila Que huela Cierto Sobre lo alto Y ve El paisaje Completamente Como es Ve las casas Todo lo ve Desde arriba Esa fe Es la que nosotros Debemos desarrollar La fe de los gigantes Que ven las cosas Diferentes Y los llevan Más allá Más allá De donde se pueden ver Más allá De donde más La ven Los demás ven Una cosa Pero Dios ve otra Pero nosotros Cuando tenemos Esa fe En desarrollo Hacia la fe de milagro Nosotros comenzamos A ver las cosas De manera Diferente Entonces la fe de milagros Es descubrir Que nosotros mismos Somos un milagro Y el milagro Más grande De Dios Nosotros mismos Vamos a Mateo 21 22 Para terminar Aquí Ya ahorita Virginia Te doy entrada Mateo 21 y 22 Dice la palabra De Dios Y todo lo que pidieres En oración Creyendo Lo recibiréis Y aquí Si entra en juego Del pedir Cierto En esa fe de iniciación A mi me dijeron Esto Que todo lo que pidieres En oración Creyendo Lo recibiréis Bueno yo Pedía todo Todo es todo Créame En esa fe de iniciación Ese enamoramiento Inicial Pedía Pedía inclusive Caprichos Que yo tenía Pero después Cuando comencé En esa fe de desarrollo Fui descubriendo Las cosas que Dios Quería en mi vida Y que las cosas Que Dios quería En mi vida Son inclusive Mejores Que las que yo quiero Porque si yo vivo En mi voluntad Mi voluntad No es más grande Que los problemas La voluntad Que usted Puede desarrollar Y yo diga Yo tengo estas fuerzas Yo tengo esta voluntad La voluntad De nosotros Y nuestras fuerzas No son más grandes Que los problemas La voluntad de Dios Cierto Es más grande Que cualquier problema Pero si yo vivo Pero si yo vivo En mi voluntad Y en mis fuerzas No son más grandes Que los problemas No son más grandes Que las dificultades Porque es que yo Soy de carne y hueso Yo me canso Pero el Señor Nos da fuerzas El Señor Nos da sabiduría El Señor Nos da Nuevas fuerzas Dice la palabra De Dios Cierto Nos da de su voluntad Entonces cuando yo tengo Y yo vivo La voluntad de Dios Puede ser más grande Que cualquier problema Y es allí Donde nosotros Debemos entender Y comenzar a desarrollar Y por último Proverbio 16.3 Proverbio 16.3 Dice la palabra de Dios Dice Encomienda Jehová Tus obras Y tus pensamientos Serán afirmados Ya no hemos entrado Vamos a orar Para terminar Repitan conmigo Estas palabras Para confirmar nuestra fe Y aquellos nuevos Que están en el canal También reciban De lo bueno Y lo agradable Que es la presencia De Dios En nuestras vidas Repitan conmigo Señor Jesucristo Yo te necesito Reconozco Yo te necesito Te moriste Por mis pecados Te moriste Por mis pecados Te pido Que entres En mi corazón Te pido Que entres En tu corazón Señor Y en mi vida Y en nuestras vidas Y que hagas De mí Que hagas De nosotros Padre Esa persona feliz Esa persona feliz Que tú quieres Que yo sea A mí A mí Esa persona feliz